Hola, mi nombre es Felipe Lecaros, soy fotógrafo y hoy día vamos a grabar mi primer video que va a ser haciendo fotos Tumblr. Así que vean el video y si les gusta, suscríbanse. Como les dije, fotos Tumblr, traje una modelo, así que se las voy a presentar. Ella es Maka, nos va a estar acompañando y en la cámara está la pancha, así que después le vamos a poner su red social. Vamos a hacer fotos en el auto, la primera foto. Ya, terminamos esta primera etapa de fotos adentro del auto. Estoy ocupando una Canon 80D y generalmente la estoy sacando como en 35-50mm. Estoy trabajando en 60mm de velocidad y ahí regulando el diafragma para ir viendo como la que quede respecto a la foto. Ahora igual van a ir viendo como quedan el resultado de la foto, así que vamos, sigamos con las otras sesiones. Ya vamos a ir ahora a la segunda locación, que va a ser una plaza de maya. Pucha, están ocupando la locación. Oye, ahí están jugando con burufas. ¿Se lo preguntamos? No. Me ha usado. En esta foto ve. Algo así ¿Se ve? Ya así Algo así, vamos a ver Acá, bueno, están ocupando pero Pero filo Vamos a trabajar Dándole así, en profundidad Campo, hacia el fondo, para que salga borroso Así que vamos Vamos a probar Corrito A ver Como más actitud hacia la cámara Como que estáis mirando Como que estáis así Eso, sí Ahí Aquí ahora es cuerpo completo Así que Eso Vamos por la Tercera Que puede ser No lo sé Bueno, encontramos Este juego Espectacular Mira Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Ese Así que vamos a probar Haciendo fotos En movimiento Pero yo también voy a estar arriba Solo porque te quieres subir No lo sé Vean el video Ya Terrible Disculpa Te estoy Voy a cortar A ver Hola Camila ¿Cómo estás? Mira, anoche estaba tan mareado ¡Ella! ¡Ella! Ya, vamos La misión Cambiarse ropa Cambiarse pantalón Lo importante para las fotos Es abrir el envoltorio Que claramente no se puede No vamos a salir chupando Nadie salió chupando el plástico Unos momentos después Dos mil años más tarde Voy a contar Uno, dos, tres Y lo haces Ya, para que no se vea tan Tan falso Espérame, deja Encuadrar Importante Que si vamos a ocupar esto ¿Cachai? Como que salga derecho No Como que no salga Como en diagonal Ni nada Entonces lo ocupamos Eso se ve súper bien Pero si sale derecho En la foto Ahí, uno, dos, tres Ahora Ya, ahora Como con el lente Esto es así como para atrás Pero como la patita Vamos a buscar este rastido de burbujas Buscar este rastido de burbujas Hola ¿Qué te voy a comprar? ¿Ahí? ¿Me he comprado? ¿Ahora? ¡Suscríbete! 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 Fue un poco difícil el tema de las burbujas así que, Pancho, me voy a tener que ayudar, ¿eh? ¡Dale, dale! Les presentamos, ¿no, Pancho? Necesitamos mucho, ¿no? Era más difícil de lo que pensábamos, así que... ¡Oh! ¡Ahí! Como niña buena, muy niña buena Ahora se va en toco, ¿no? ¡Ah, mentira! Esto es así Así, muy niña buena ¡Ahora, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, no! ¡Tiene que aguantarse la modelo! ¡Ahí! ¡Buena, está ahí hermosa! ¡Ahí tiene la burbuja, eso! Bueno, eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias por ver el video Muchas gracias a La Maca por prestarse para las fotos Vaya a dejar su Instagram, síganla a la pancha, lo mismo, y sus asistentes síganla, vamos a dejar sus datos síganla en su Instagram y mi Instagram también Si les gustó el video, denle like suscríbanse, y nos vemos en el próximo video ¡Sí, Lucie! ¡Nosotros no habíamos visto! ¡P***! ¡Ya, no se me hacía un chico! ¡Bueno! ¡Meramble a jugar draper! ¡Bueno! 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 ¡iminnado gente aquí! ¡Vamos en el Astronomé Esto fue un bonus track, es una sesión súper rápida, así que eso, si les gustó, denle me gusta.